Así es el sucio plan con el que Rayados le quiere robar a dos cracks a la América. Gago acaba de llegar y yechó a dos de Chivas. Además, Puma le roba refuerzo al rebaño y le aplica duro castigo a Nahuel Guzmán. Con esto y más arrancamos mexicanotas. Gago echa a dos de Chivas. Apenas se ve fue presentado de manera oficial como el nuevo entrenador de Chivas, pero el argentino ya dejó claro que con él los futbolistas no se la van a tener sencilla, pues debe haber mucho trabajo de por medio. En este mismo renglón a su llegada a Chivas y de acuerdo al sitio rebaño Pasión, le preguntaron a Gago que futbolistas entraban en sus planes de acuerdo a lo que ha visto y estudiado desde que tomó al equipo. Ángel Saldívar y Santiago Armeño no entran en planes del director técnico. La directiva de Chivas le preguntó directamente si ambos delanteros entraban en sus planes, pues tienen que volver sí o sí con el equipo, pero Fernando Gago dijo que no. Ninguno de los dos le interesaba al técnico del rebaño. La idea de Gago es clara, jugársela por completo con José Juan Macías y Ricardo Marín. Si en el camino llega Chicharito como se ha mencionado, bienvenido sea. De esta manera en Chivas ahora mismo tienen que sí o sí encontrarle su nuevo equipo, pues ni Bravos con Ormeño ni San Luis con Saldívar quieren mantener a ambos jugadores. Azcárraga exige pruebas. Con todo lo que siempre se habla del arbitraje y del América, parece que al dueño del equipo ya lo tienen hasta el gorro. Y es que una charla que tuvo de plano le pidió a todos que hablan mal del América que, por supuesto, acusa a las aires de robos y recibir favoritismos de parte del arbitraje, que presenten pruebas contundentes de todo lo que hablan y dicen. Cuando acusas de que un árbitro esté a favor de un equipo, es una acusación a una persona que esté en la cancha desarrollando su trabajo. Entonces yo espero que tengan las pruebas. Por si fuera poco, el dueño de las Águilas afirmó que esas acusaciones sean de parte de la afición de periodistas, sin parte esencial del anti-americanismo, dejando claro que eso mismo es lo que ha hecho grande al equipo. De plano, Emilio Azcárraga con esto deja ver que mientras sigan las críticas, mientras el anti-americanismo siga así de presente, el América seguirá siendo un equipo que está en boca de todos y las Águilas saben vivir con eso. Pomas le roba remuerzo a Chivas. Ya hace rato le dijimos que Gago se la va a jugar con Macías, Marín y Chicharito si es que llega acá en la delantera. ¿Por qué no mencionamos la posibilidad de llegada de Memo Martínez? Pues porque Pumas ya se lo ganó a Chivas. Al menos eso es lo que ha reportado el periodista César Luis Merlo, quien afirma que los Pumas, con el dinero que les cayó por la venta del Toro Fernández, no tardaron en buscar el reemplazo del delantero. Al parecer los universitarios ya tienen muy pero muy cerca la contratación de quien fue el mejor goleador mexicano del torneo y acaba de terminar. Según el periodista tan seguro está la contratación de Memo Martínez, que es cuestión de tiempo para que se cierre por completo, y el mexicano puede unirse al equipo universitario para el próximo torneo. ¿Cómo ven Gambeteros, les parece una buena contratación para los Pumas? Los leemos como siempre en los comentarios. Varios van por Benedetto. Pues algo tuvo que ser bien Darío o Benedetto que lo siguen buscando en el fútbol mexicano. Ahora desde Argentina el diario Ole asegura que, por lo menos, hay cuatro equipos que sondean la posibilidad de traer de regreso a Benedetto al fútbol mexicano. Cruz Azul, Pumas, Cholos y hasta rayados lo andan sondeando. En el caso de Cruz Azul con la llegada del Toro Fernández, quizá ya no estén tan interesados. Con Pumas, lo mismo, si es que cierran a Memo Martínez. Al menos que salga Dineno. Con los Cholos, la verdad es que sí es posible su llegada, y en rayados podría ser una opción si salen Rodrigo Aguirre y Funes Mori. Pero hasta lo que se sabe, con el tanto, esos dos jugadores están haciendo la pretemporada normal, y al único que no tiene contemplado es a Llorojas. De momento es una posibilidad para otros equipos. Hay sondeos y hay que recordar que el mercado todavía es bastante joven. ¿Pero les gustaría el regreso de Darío Benedetto al fútbol mexicano? Ahora vámonos con los mejores competitos del día. 7. Fernando Navarro cambia de equipo. Comienzan con todos los movimientos en el fútbol mexicano. Ahora se puede confirmar que Fernando Navarro llega al Puebla. Según informa César Luis Merlo, el futbolista llega como agente libre con un contrato de solamente seis meses. Eso sí, con posibilidades de firmar por seis meses más, si el del Puebla considera un buen rendimiento. 6. Se acerca Rodrigo Villácara. Si bien se mencionó que por un tema de agentes el fichaje de Rodrigo Villagra con Rayados se había atorado, ahora el periodista Felipe Galindo asegura que este fichaje está a nada de hacerse realidad. Si no pasa nada raro en los próximos días, se cierra este trato. 5. Joe Rojas fuera de Rayados. Ahora bien, si llega a Villagra, se tiene que ir a un extranjero y ese es Joe Rojas. El comunicador Fernando Esquivel afirma que el ecuatoriano fue ofrecido Mazatlán, pero los cañoneros tendrán que sí o sí dar una respuesta en los próximos días, pues aún desconocen si seguirá Eduardo Bello en el equipo. En caso de que se marche, Joao podría llegar a Mazatlán. 4. Dineno a Xolos. Tijuana busca a Delantero y el Piojo Herrera buscará juntar de nuevo a Carlos González y a Dineno. Aunque hay que decirlo, de momento no hay nada seguro, solo hay un interés, pues como ya lo vimos, Benedetto también está dentro de las posibilidades, aunque con la salida de Toro Fernández quizá el comandante se quede en Pumas. 3. Toluca amarra refuerzo. Toluca va a tener laterales uruguayos. Desde Uruguay el futbolista Federico Pereira sería el nuevo futbolista de los Diablos Rojos. Pereira es un futbolista que puede jugar también como defensa central, acaba de ser campeón con el Liverpool de Uruguay y pinta para ser un buen fichaje para el equipo. 2. Se va Chicote de Chivas. Hablando de los laterales de Toluca, Maxi Araujo todavía interesa en Europa, aunque su lesión podría tener su salida. En los Diablos Rojos no se confían y por esta razón ven como opción la llegada de Chicote Calderón, quien todavía está en Veremos. 1. ¿Regresa Canterano? Según informa el reportero Brian Frías, en América tienen con posibilidad de refuerzo a Iván Moreno. Canterano azul crema que con el León tuvo un buen torneo y por eso lo ven como posibilidad, aunque hay que dejarlo claro. De momento no hay ningún acercamiento, es una opción, pero no significa que vayan a ir por él desde ya. Que si ya se va de la América porque ya ganó la 14, que si lo quieren desde Europa, que si las aigras lo pueden vender y un montón de cosas más se han dicho acerca del maguito Fidalgo. Pero calma mis amigos azul cremas, calma. El reporte más reciente de la situación de Fidalgo la tiene el periodista Gibran Araije, quien dejó claro que el español se quedará en el América. Fue el mismo Fidalgo quien, a pesar de que era una buena oferta desde el fútbol de Europa, decidió mantenerse en el equipo. Está muy, pero muy feliz en el América y quiere seguir en el equipo por lo menos otros 6 meses más. Ojo, no es que ande buscando salir ni nada por el estilo del siguiente verano, pero simplemente cree que en todo caso podría llegar una mejor oportunidad para él y para el club en el mercado de verano que es un poco más amplio, que es justo cuando más dinero se mueve. Así que pueden respirar tranquilos americanistas, Fidalgo no tiene planes de salir, se quedará mínimo 6 meses más con el América. Además, hay que recordar que su contrato termina en 2026, o sea que si en verano no llega la oferta fuerte, sigue por lo menos con otros dos años más de contrato el mago Fidalgo con el América. Duró castigo contra Nahuel Guzmán. Ya tuvimos el show de que hizo Nahuel Guzmán en la final después de su expulsión, que le dijo un montón de cosas al árbitro, que no se quería ir, que después se la pasó diciendo un montón de cosas a algunos americanistas, todo un show, pero ya le llegó un castigo. Tres partidos de suspensión. El árbitro central sí puso en su cédula arbitral todos los insultos que dijo, todo lo que hizo y por lo mismo la determinación fue castigarlo con tres partidos de suspensión. Nahuel, entonces se perderá los primeros tres partidos del próximo torneo. ¿Cuáles son esos tres partidos? Aquí te los digo. Contra León, Chivas y Querétaro. Esos serán los partidos en los que no estará Nahuel. Dura baja para Tigres en el inicio del próximo torneo, pero pues ¿quién lo manda a andar haciendo todo lo que hizo en la final? ¿Les parece merecido el castigo para Nahuel? ¿Susía estrategia de rayados para robarse a dos cracks de la América? Parece que ya quieren desarmar a la América, sobre todo desde Rayados de Monterrey, pues aunque el Tano diga que no, los reportes indican que la directiva sí quiere por lo menos a dos futbolistas azul cremas. No es ninguna novedad que estén interesados en Cabecita Rodríguez y Richard Sánchez. Son dos futbolistas que incluso desde el mercado pasado sonaron para llegar. Lo que sí es novedad es la manera en la que se quieren llevar a los dos jugadores. Según menciona el periodista Víctor Díaz, la estrategia de Monterrey es endulzar en el oído a ambos jugadores que la directiva los comience a convencer de esa manera, diciéndoles que en la América ya no son titulares, que se vive muy bien en la ciudad de Monterrey y por supuesto con un soldazo. Este tipo de estrategia para los directivos es considerada como sucia, pues la primera manera de negociar debe ser entre directivas, sin entrar primero en labor de convencimiento con el jugador. En su momento, Peláez, siendo directivo de Cruz Azul, decidió romper relaciones con equipos argentinos, pues así se llevaban a muchos jugadores del fútbol mexicano, convenciendo primero al jugador para que este presione la salida al equipo. Ya veremos en qué termina toda esta situación, pero no es algo que de momento le agrade mucho a la América, pues consideran es una estrategia ventajosa.